en el campus norte y este, pero en el interior del estado, todas las facultades de la UAD para tratar de ubicar a los estudiantes de Quintana Roo, nacidos en Quintana Roo, que estén estudiando acá en Yucatán. Estamos tratando de ofrecerles y buscarles beneficios de alguna forma, hemos ido poco a poco. Ahorita estamos manejando un programa de apoyo visual, que se les consiguió un precio mucho, muy bajo, realmente lo único que se está, el costo son las micas graduadas. Lo que es el armazón de los lentes es gratuito, es de 250 pesos y lo pueden hacer en dos pagos. El primer pago lo hacen en el momento de hacer su cita, el 15 ya es la cuarta jornada de atención. Ya vamos más o menos a llegar a 100 jóvenes atendidos con este programa, están muy a gusto, están muy contentos con el beneficio. El objetivo es yo les voy a dar una hoja, ustedes se registran y yo les doy una credencial, con esa credencial ustedes ya tienen descuentos en algunos lugares. En papelerías de la horro ya tienen el 10% de descuento, en papelerías FARA ya tienen el 10% de descuento, en librerías PORRU igual pueden comprar y tienen el 10% de descuento. Los de Cozumel tenemos boletos de barco de cruce a Cozumel gratuitos, ahorita por el momento es un boleto porque más o menos vamos como en 123 estudiantes solo de Cozumel y solo nos han otorgado ahorita 100 boletos gratuitos, entonces estamos tratando de organizarlos en los que nos tratamos de conseguir más boletos gratuitos. Que tengan un boleto en las diferentes temporadas, o sea, si uno se escogen en Semana Santa ya no les toca en junio, o sea, una vez, o Semana Santa o junio, diciembre. Y ya tienen, ya hay descuentos en boletos de autobús de línea europea, definitivamente los que son de Cancún y demás, tratamos de hacer convenios con ADO, pero realmente ADO maneja unos precios cuando se hace la compra adelantada de más del 60% de descuento, ¿no? Entonces, literalmente no justifica un ahorro aparte, y ustedes aparte, o sea, con esa línea. Pero, por ejemplo, los que son de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Bacalar, si toman el autobús de línea europea hacia Chetumal, hace una parada en José María Morelos, ahí pueden tomar, no sé, una combi, otro camión que les acerque a su comunidad, y hace otra parada en Bacalar y la última parada la hace en la ciudad de Chetumal, y tienen el 30% de descuento. Hay un número que les voy a proporcionar, que es el… Permítame. Voy a dar este número, es la línea de teléfono donde hacemos difusiones de todos los beneficios que ustedes tienen, ahí vamos subiendo las imágenes o los flyers, simple y sencillamente lo agregan en su lista de contactos y tan, tan. No es un grupo, o sea, es un número normal. 99, 92, no, perdón, 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 no. Ahora sí, 999, casi fue el número del teletón. 999, 425, 75, 90. Igual el ayuntamiento a veces, por ejemplo, ahora que fue la temporada Olimpo, hay algunos eventos que se manejaron con taquilla, normalmente el ayuntamiento casi todos los eventos los maneja muchos de manera gratuita, y otros se manejan con taquilla. Los que se manejan con taquilla cuando son temporadas, algunas que van sacando, nos regalaron boletos para diferentes eventos que se regalaron entre los estudiantes, ¿ok? Y por ejemplo, Dunkin' Donuts a veces nos da cupones de promociones que se les regalan, y ustedes pueden ir y consumir y siempre tener ahí. O sea, la otra semana igual ya se debe cerrar acuerdo con el laboratorio de la Facultad de Química para que tengan descuentos en los análisis clínicos. Igual no me han dicho el porcentaje, pero sí va a haber un porcentaje de descuento. Estamos viendo sacar un programa de apoyo odontológico, cuando menos con las cosas necesarias. Igual, así a precios súper bajísimos, pero para limpieza de dientes, algunos que necesiten alguna extracción del tercer molar, que más o menos están en la edad donde sale la muela del juicio y está ahí dando batalla, y a veces necesitamos extraerla. En las cosas básicas, ¿no? Una caries, porque pues ya meternos en especialidades, sí van a haber, pero lógicamente, por ejemplo, lo que es una endodoncia y todo ese tipo, pues no hay un endodoncista creo que en todo Mérida que realmente tratar de conseguir lo más barato que se pueda. ¿Alguien tiene alguna duda que quiera saber algo al respecto? No, bueno, entonces les voy a dar las hojas. ¿Les dijeron que tenían que traer una copia de su curva y una foto tamaño infantil? Ok, bueno, entonces si todos me dan completito, yo sé que salen de vacaciones el día 23 y regresan el 9, ¿verdad? Yo creo que después de vacaciones vendría yo nada más entregarles las credenciales. Pero cualquier cosa, los que estén interesados en el programa de lentes, les pido que en la parte de abajo me pongan quiero lentes. Es muy importante que pongan muy claro su número de celular, porque ese es el medio que tenemos para comunicarnos con ustedes por cualquier cosa. Ok, y su correo, el municipio que se les pide en las hojas que ella les va a empezar a repartir, es el municipio del lugar de nacimiento. Si nacieron en Cancún, su municipio es Benito Juárez. Ok, si nacieron en Chetumal, su municipio es Otompe Blanco. Y los que puedan y sepan su tipo de sangre, igual por favor que me lo pongan, porque eso lo ponemos en la parte de atrás de la credencial, para que les sirva como una identificación en cualquier caso de emergencia. Igual les pedimos un número de emergencia que igual se pone en la credencial. Eso sería todo. Ahorita les voy a… Les están repartiendo las hojas y conforme vayan terminando pueden pasar aquí para que yo me entreguen la hoja con la curve y la foto. Cualquier duda ustedes me dicen.